Bienvenidos a Cable Noticias Quintana Roo, esta es la información estatal. LAMI presenta. En estos cinco años se trabajará para que las mujeres tengan más oportunidades. Este gobierno viene a cambiar los protocolos, los prejuicios, los paradigmas y lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, expresó hoy la gobernadora del estado, Mara Lezama Espinosa, al inaugurar el evento Empoderamiento Económico de la Mujer, Certificación de Oficios No Tradicionales. Organizado por el Instituto Quintana Rooense de la Mujer, en las ceremonias se entregaron constancias de acreditación a 26 mujeres que se capacitaron en oficios no tradicionales para mujeres, introducción a la mecánica, plomería y electricidad básica, impartidos por el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial CECATI número 141. Los cursos de capacitación son el resultado de un proyecto de empoderamiento económico en el ámbito comunitario, derivado del programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género. Representan mejoría económica, ingresos que se reflejan en sus carteras, su bolsa, en la mesa de la familia. Ante las 26 mujeres que recibieron su acreditación, invitados y asistentes, la gobernadora Mara Lezama Espinosa las felicitó y les dijo que los logros como este permiten trabajar juntos en el nuevo Acuerdo para el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, para dejar atrás un modelo en donde las mujeres estaban rezagadas, lo que nunca más sucederá. Es un verdadero privilegio contar con un evento de esta importancia en Cancún. Esto nos consolida como una ciudad líder en turismo de convenciones de nivel mundial, resaltó la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta. Durante la inauguración del XIX Congreso de Mastología y XV Internacional, siendo la octava edición virtual, la primera autoridad municipal recordó con orgullo que Cancún está nominado por el World Travel Award 2022 en la categoría Destino de Reuniones y Conferencias Líder en el Mundo 2022, por lo que este congreso tomó una doble relevancia al abordar un tema tan importante como la salud. Señaló que es grato observar a una gran cantidad de especialistas reunidos para intercambiar conocimientos y opiniones, con el objetivo de dar una nueva oportunidad a pacientes de todo el mundo en materia de mastología, una especialidad médica dedicada al estudio de las glándulas mamarias. Existe una corresponsabilidad en la cultura de la prevención. Esta batalla se gana despertando la conciencia de la ciudadanía en general. Ahí está la principal tarea, en la detección oportuna. Le reitero mi compromiso desde el gobierno municipal para seguir visibilizando la lucha contra el cáncer de mama, agregó. El gobierno municipal que encabeza Lili Campos será asesorado por la Agencia Internacional del Medio, en temas como cambio climático, además de recibir capacitación y orientación sobre otros de interés del gobierno local. Se aseguró durante la décima sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Ecología, Medio Ambiente y Protección Animal. Durante la sesión, presidida por Gabriel Mendicuti Lórea, la directora del Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático, Lucely Ramos Montejo, presentó los alcances y beneficios para el Ayuntamiento de Solidaridad, del International Council for Local Environment Initiatives, también conocida como Gobiernos Locales por la Sustentabilidad México, Centroamérica y el Caribe. Dijo que tienen la propuesta de esta asociación y como dirección de medio ambiente saben que el equipo técnico especializado cuenta para el tema de cambio climático solo con un reglamento. Sin embargo, este todavía no tiene cabal cumplimiento, al requerirse acciones más específicas y puntuales, por lo que el asesoramiento es fundamental en ello. Durante el segundo día de actividad del Tianguis de Pueblos Mágicos que se celebra en Oaxaca, la presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde, destacó la importancia de apostarle al turismo para contribuir al bienestar de las familias isleñas. La alcaldesa resaltó que este Tianguis de Pueblos Mágicos brinda la oportunidad de promover ante inversionistas y operadoras internacionales la oferta turística, gastronómica y cultural de Isla Mujeres. Al respecto, el subdirector de promoción turística de Isla Mujeres, Miguel Moreno Ávila, explicó que en esta ocasión Isla Mujeres participa con una delegación muy nutrida, con representantes de la gastronomía isleña y del Comité Ciudadano de Pueblos Mágicos, quienes están reforzando la promoción de los productos turísticos que se ofrecen en la isla, expresó el funcionario municipal. En el marco de la cuarta edición del Tianguis Turístico de Pueblos Mágicos 2022, el municipio de Bacalá, representado por el alcalde Chepe Contreras, logró un importante hermanamiento con el municipio de Taxco, del estado de Guerrero, representado por su alcalde Mario Figueroa Mundo. El popularmente conocido como el amigo Chepe, agradeció a su homólogo de Pueblos Mágicos de Taxco, por su valiosa disposición y sumar esfuerzos en beneficio del desarrollo y bienestar de ambas regiones. Con esto, Bacalar se sigue consolidando como un Pueblos Mágicos hermano y que en unidad trabaja en la prosperidad y dignificación de la calidad de vida de todos y todas las bacalarenses. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Rafael Quiroga, maestro cervecero de la cervecería Tulum. Y bueno, pues aquí nos encontramos en Tulum Cervecería Artesanal, restaurante, parte del complejo aquí de la cervecería. En este sencillo plato, la idea es ofrecer cuatro tipos de cerveza, que son las que se hacen aquí, que es la Tulum Lager, Holbox Dark Lager, la California Fresh, que es una Session IPA, y una Hipster Beer, que es una Hopi Lager. Y con cuatro platillos insignia en versión pequeña, el menú del chef Manuel, que es un ceviche, un taco de castacán, una hamburguesa y una proboleta ahumada. La idea aquí es hacer un pequeño juego de maridaje con una cerveza y un platillo y poderse divertir al momento de probar la cerveza y el alimento. Y bueno, están completamente invitados aquí al restaurante para que puedan degustar este tipo de cervezas, entre otros secretos que podrán encontrar solamente visitando este lugar. Y bueno, quedan completamente bienvenidos aquí a Tulum Cervecería Artesanal. Nos encontramos ubicados a cinco minutos antes de llegar al centro de Tulum. Y para mañana en el próximo del tiempo, tendremos una temperatura máxima de 31 grados centígrados con una mínima de 25 grados, con una humedad del 76%, con probable ayuda del 20% y Coano, o sea, el 30%. Esta ha sido la información más relevante del día de hoy. Que pase usted una excelente noche. Síguenos como Cable Noticias Quintana Roo en las redes sociales. LAMI presentó. LAMI presentó. Gracias por ver el video.